Vamos con todo, queremos que el Capitán Avispa sea el nuevo héroe dominicano y latino. Este tipo de película se hace con de 300 a 500 animadores, nosotros éramos 30. Y cada día yo llevaba algo y dije, oigan esto, eso está muy bien hecho, vamos a hacer un mambo, vamos a hacer un mambo de calle, muchísimos guachateros buenos en la actualidad, los típicos buenísimos. Yo creo que el éxito es realidad, tener a Jesús en nuestros corazones, ese es el real éxito. Hola, buenas. Saludos familia Brea Frank. Me encuentro con el referente más conocido de la dominicanidad alrededor del mundo. Simple, pero un nombre bastante grande. Juan Luis Guerra. Muchas gracias, querido. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti por la invitación. Es un honor. 12 años después, las avispas siguen picando, maestro. Bueno, todavía sí. Todavía sí. No solamente como merengue, porque es uno de los merengues más populares de nuestro repertorio, pero ahora como fuente de inspiración para lo que es el Capitán Avispa, que es la película que vamos a estrenar dentro de muy poco tiempo, el primero de abril, en la premier, y a partir del 4 de abril, en todos los cines de la República Dominicana. ¿Cómo se da esta iniciativa de hacerle una película a esta canción que, bueno, es una de las más exitosas? Es un sueño, un sueño desde hace 12 años. Yo vengo soñando con una película, comenzaba a buscar los nombres de los muñequitos. Siempre me gustaban los muñequitos, los Roman Jerry, los Ojo Colberry. Exacto. Y de ahí nace, yo creo que es parte de mi niñez. Y de ahí yo comienzo a inventarme, pues, personajes de muñequitos. Salió el Capitán Avispa. ¿Ese fue el primero que salió, el Capitán? El Capitán fue el primero. El Capitán fue el primero. Una última batalla. Fuerte y valiente, nunca miente. Después vinieron los otros, Johnny V, que es la princesa. Los malos, siempre hay sus enemigos. Exacto. Jack Quazón, el malo. Se incomoda mucho, le dicen punzón. Punzón. Exacto. Esto es un atraco. Tórax al suelo. Olivia Néctar, el sargento Picadura, el alcalde Panales, en fin. Y esos nombres, maestro, ¿cómo serán? Me venían, me venían. ¿Es verdad? Me venían a la cabeza, yo los apuntaba, porque con eso empezamos con nombres. Con nombres, un avión, un nombre. Un nombre, todo. Las avispas metálicas, un robot que hay que se llama Red Maluco, todo eso yo lo iba apuntando y lo iba atesorando. Y podríamos decir que de ahí surge todo. Surge todo de ahí. Y la selección de los personajes, porque estamos viendo figuras que uno nunca se imaginó en un dibujo animado, en una película. Para eso, bueno, yo tuve que viajar a Miami a hablar con Fonsi. ¿Hablar de eso? Hablar solamente. Fonsi, yo tengo una idea. Yo me acuerdo que en ese tiempo, él todavía no había grabado Despacito. Oh, wow. Todavía, hace mucho tiempo. Hace mucho. Y le dije, Fonsi, yo tengo esta idea, tú eres el personaje, tú eres la voz de ese carácter. Y él, como siempre, oh, pero claro, simpático y amable conmigo. ¿Dónde la tienen? Siempre lo que he recibido es respaldo, igual con los otros. Los demás. Vinieron Juanes, Lachechi y Joy. Joy, sí. Joy, que era la voz de Honeybee. Ahí se combina todo. Ahí combinamos los de fuera. Los de fuera. Después vienen los de aquí. Sí, que hay una amplia selección de talento dominicano también. Que está José Guillermo, como Memo, que hizo un trabajo maravilloso. A la Giza Pantaleón, como la Reina Ada, que era hermosa. También Roger Sayas, como el alcalde Panales. En fin, Edwin Sánchez, como Bombo. Wow. Héctor Aníbal. Héctor, una estrella. Bianca García. En fin, todos. Qué bueno. ¿Y qué busca Juan Luis Guerra con Las Avispas? ¿Qué es la finalidad de esta película? Bueno, primero era un sueño. Era algo que yo tenía dentro de mis cosas que hacer. Trabajar una película, unos cartones animados. Después nace el personaje y vamos creando las cualidades del personaje. El personaje tiene muchísimos valores. O sea, el personaje no puede mentir. Los aguijones amarillos no pueden mentir. Desde el momento en que un aguijón amarillo miente, pierde el poder. Oh, Dios mío. Entonces así empieza y entonces encontramos la frase de batalla del fuerte y valiente, nunca miente, capitán aviso. Esa es ella que está pegada esa frase. Fuerte y valiente, nunca miente. Y tú ves un muñequito muy hermoso de muchos valores cristianos, de valores familiares. Y por supuesto, es bravo, es guapo. Ah, tiene su... Tiene de dominicano. Pelea muchísimo. Y si tú te fijas bien, en todas las películas están las expresiones mías de cuando yo canto. Sale un yurororoy por ahí. Claro, el papá cuando vuela dice... Tremendo, tremendo. Jack Pazón dice... Hulae, dice muchísimas cosas. Jack Pazón es romántico. Oh, sí. Y lo que le gusta es cantar bachata. Ah, no, ese es Juan Luis. Entonces, en fin, son muchas cosas dominicanas mezcladas para hacer la película. Y sobre todo que estamos hablando de la película más ambiciosa. Y me refiero en términos de lo que busca, de un legado familiar, de las proyecciones. Es la película dominicana que más se va a exhibir. Sí, realmente fueron casi seis años trabajando en una película. Es mucho tiempo. Es muchísimo tiempo. Seis años trabajando en la música. El primer demo lo hicimos en el 2019. ¿Hubo que hacer cambios luego de...? Sí, sí, sí. Íbamos trabajando, trabajando, trabajando. Wow. Canciones propias de la banda sonora, así como canciones de mi repertorio. ¿Te va a tener un álbum? Sí, tenemos un soundtrack. ¿Un soundtrack? Está bueno eso. Eso sube dentro de poco. Ya sacamos el single. El single, mi amor. Sí, con... Cantado por Fonsi Joy. Mi amor. Sí. Y dentro de poco sale soundtrack. Además de... Porque estamos hablando de una película que envuelve niños, envuelve a la familia. ¿No tiene algún libro? ¿Quisiera alguno de esos detalles para que el público vaya a saber? Vamos con libros, vamos con juegos, vamos con todo realmente. Queremos que el Capitán Avispa sea el nuevo héroe dominicano y latino. Sí, 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 no teníamos hace mucho. No teníamos y ya tenemos uno. Tenemos uno. Yo creo que estamos ante eso. Los niños necesitaban ese entretenimiento. Los padres también algo para hablar. Hay que buscar algo para colorear también, una idea. Claro que sí. Y para compartir en familia, porque como te digo, el Capitán, además de sus valores, es muy bravo, muy guapo. Muy bravo, muy bravo. Pero tenía a Jonathan Meléndez y a mi hijo Jean Gabriel y teníamos unos animadores aquí en República Dominicana y otros en España. Y es el dato que yo siempre doy, que es maravilloso. Este tipo de película se hace con de 300 a 500 animadores. ¡Wow! Nosotros éramos 30. O sea, el tiempo se multiplicó. 30, trabajando día y noche en la película. Hay que tener mucha paciencia para animar. Muchísimo, muchísimo. Pero el talento dominicano es impresionante. Yo espero que con esta película se desarrolle más la industria de los cartones animados en República Dominicana. Sí. Y que sepamos y reconozcamos el gran talento que existe en nuestra República. De los, además, actores, estamos mencionando figuras de un top. ¿La han visto la película ya? Sí, ya yo se la envié y ya ellos vieron. Creo que han visto más el video. Están enamorados del video de Mi Amor. Pero ya yo se la envié y ya cuando la verán completo antes de venir para la Premiere. Sin lugar a dudas. Bueno, Luis, quisiera aprovechar la oportunidad para hablar un poquito de música. Y quisiera entrar con algo que nos sorprendió a todos. Y fue Mambo 23 dentro de Radio Guira. Y digo sorprendido porque usted siempre ha hecho aportes a nuestra música. Lo hizo con la bachata. Lo hizo con la música típica. ¿Cómo se da de hacer un mambo? Bueno, comencé a escuchar algunos ritmos de los mamberos. Me llamó mucho la atención. Me llamaba la atención. Y yo iba al estudio y le decía, señores, oigan esto, esto está bien. ¿Cómo decía? Esto está bien. Esto está bien. Esto tiene algo. Está interesante. Y comenzaban un poco de discusión. No, pero no podemos irnos por ahí. Y ellos, miren. Y cada día yo llevaba algo. Y digo, oigan esto, eso está muy bien hecho. Vamos a hacer un mambo. Vamos a hacer un mambo de calle. Ay, Dios mío. Que le vamos a dar nuestra forma. Sí. Inclusive vamos a utilizar violines. Vamos a utilizar French horn. Vamos a utilizar muchísimos instrumentos. Yo tenía mi discusión con los muchachos. ¿Eso tiene trap? ¿Eso tiene trap? Eso tiene de todo. Dios mío. Tiene de todo. Y vamos a hacer un mambo de saxofone bien violento, como lo hacen ellos. Exacto. Y a ver lo que sucede. Y en realidad fue todo un éxito. Yo me sorprendo. Yo paso por Colmados, por Juan Luis. Y ese estribillo de su gorra de Big Papi. Sí, su tenis de Jordan. O sea, vamos a buscar la forma en como los muchachos hablan, se visten. Y vamos a enviar un mensaje. Un mensaje. Pero el mensaje está demasiado poderoso. Sí, el mensaje es muy fuerte. Y la música también. Sí, sobre todo. ¿Qué otros ritmos faltan por explorar? Bueno, creo que hay muchos por explorar, pero yo sigo siendo un amante del típico. ¿Y verdad? ¿Ese es el favorito? El típico es lo que no me gustan. Los guideros típicos. ¿Loguit? O Manolo, Cristian, Nati. Todos esos muchachos. O sea, Juan Luis Maguire se emociona. Ellos saben que yo los chequeo. Wow. Ellos saben que yo los chequeo porque a cada rato le escribo y le digo bravo. Me gustó. Es que a mí me gusta tocar guira. Oye. Entonces, yo creo que el típico es uno de los... ¿Que en Berkeley no dan guira, maestro? No, no, no. Debería. Ahora hay un muchacho en internet que, por cierto, es brasileño, que da clase de guira muy bien. Tiene que haber aprendido de uno de los dos. De uno dominicano. El típico ya lo hizo con la bachata. ¿De level potencial? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo bachateros buenos en la actualidad. Los típicos buenísimos. Sí, mucha gente. El mismo prodigio siempre. La banda de ahora, en fin, muchísimo. Yo realmente que los felicito y les deseo lo mejor. Sin lugar a dudas. ¿Cómo se da el proceso creativo para un autor como Juan Luis Guerra? ¿Qué sale primero? ¿La letra, la música? La música. La música. La letra es lo último en mi caso. No quiere decir que todos los compositores usamos ese método. Sí, sin duda. Hay algunos que hacen la letra primero. Pero en mi caso, la melodía me trae la letra. Yo hago primero la base, luego el arreglo y lo último en la música. La letra. Entonces, pensando mientras va hablando, pienso entonces lo difícil que fue componer para Capitán Avispa. Porque estamos hablando de un dibujo animado. Hábleme de eso. Tú tienes toda la razón. Y no solamente eso. Cuando uno compone, uno compone sintiendo algo. ¿No es verdad? Yo puedo estar feliz y compongo. Y compongo una melodía alegre. Pero no necesariamente la cara del personaje era alegre en ese momento. Y eso no pasó en muchas, muchas ocasiones. Entonces, ¿qué hacíamos? Normalmente en música, cuando tú pasas un acorde mayor a uno menor, pues le da un poco más de... Y llevar también las emociones por escena. Teníamos que llevarnos de la cara del personaje. No lo que habíamos compuesto en un momento determinado. Y en muchas ocasiones tuvimos que variar. Se puede decir. Por ejemplo, si era tensión, teníamos que buscar acordes que eran tensión. Si era épico, teníamos que ponernos épicos. En fin. Pero gozamos, trabajamos y gozamos mucho. No se nota. Y quiero dar las gracias a Janina Rosado y a Alan Leishon y a Evan Sánchez que estuvieron siempre conmigo en el estudio de grabación. Hasta hace poco que tuvimos que viajar a México para hacer la mezcla final. La mezcla final. Dios mío. Estamos hablando de que las emociones están al más alto nivel. ¿Es Capitán Avispa la obra más difícil de Juan Luis? Hasta ahora, sí. Hasta ahora la música de Capitán Avispa ha sido lo más trabajoso. Yo creo que Janina y Alan deben estar de acuerdo. Porque un CD nosotros lo terminamos prácticamente en tres meses. Si no, toma mucho tiempo seis meses. Pero esto nos tomó prácticamente cinco años y medio. ¿Qué puede esperar entonces en sentido general de la República Dominicana que usted pidió que sea el primer país a estrenar? Yo lo que quiero es que se sienta muy orgulloso de este trabajo. Ante todo. Son unos muñequitos hermosos de mucho valor. Que los niños se puedan identificar con él y que puedan repetir la frase del Capitán que es fuerte y valiente, nunca miente. Dándole valor a los niños y esa certeza de siempre decir la verdad. Siempre decir la verdad. Yo creo que ese es un bonito mensaje. ¿Qué sigue en la vida musical de Juan Luis? Bueno, vamos a ver si la segunda parte viene pronto. Pero maestro, un buen tiempo. Pero tengo que darme un tiempo. Si tengo que descansar, siguen algunas presentaciones. Vamos a seguir con Entre Mar y Palmeras. Nos vamos a Europa. Y después regresamos y ya veremos qué viene de nuevo. Vamos a ver qué pasa. Pero sigue música para rato. Seguimos con música. Como debe de ser. Maestro, ¿cuál ha sido el lugar del mundo más que usted menos esperó que disfruten su música? Bueno, cuando tú vas, por ejemplo, a Japón y encuentras personas disfrutando de tu música, te llama mucho la atención. Lo mismo China, Angola. En Angola no me llamó mucho la atención porque yo sabía que había muchas influencias. Pero Japón, cuando yo me encontré un muchacho, un japonés, cantándome las avispas de arriba abajo en español. ¡Guau! Y no hablaba español. Aprendió español con las avispas. Por las avispas. Eso me llamó mucho la atención. Juan Luis es un soñador, pero yo creo que tener una carrera, yo tengo la misma edad que usted tiene cantando. Eso es... Ok, ok. Son veintipico, maestro. Claro, claro. Ese tiempo, lograr estos éxitos, ¿lo visualizó en algún momento? No, realmente los éxitos vienen. Yo creo que son un regalo del Señor y uno no puede preocuparse mucho por ellos. Uno simplemente los hace y los deja salir. Y así funciona. Cada vez que Juan Luis sube a buscar un premio, siempre dice... Hay una frase que repite. Gracias a mi amado Señor. Quisiera... La relación de Juan Luis con Dios, que ha sido maravilloso con usted y con su música, su vida. Claro, eso para mí es lo primordial. Cuando nos reunimos en un estudio de grabación, la primera oración que damos es la gracia al Señor Jesús, porque nuestra capacidad proviene de Él. Desde el momento de que tú pones tu capacidad a sus órdenes, Él comienza a enviar cosas. Amén. Y es un alivio, además de sentir su presencia, la guianza del Espíritu Santo, y dejarlo todo en sus manos, depositando toda carga sobre Él porque Él cuida de ti. Amén. Mi madre, yo escuchaba por ella una canción que dice, no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Así es. Yo creo que tiene mucho que ver. Así es. Estadio Olímpico, otra vez lo hace Juan Luis en el Olímpico, otra vez Juan Luis. Bueno, feliz, la verdad que feliz. Todos estábamos con una risa. Fue algo especial. Tratamos de hacer el mejor show para nuestro pueblo. Tuviste las entradas, los invitados. Queríamos hacer como un recuento lo que fue. 4.40 de sus inicios hasta la fecha. La fecha. Y fue un concierto realmente muy especial. Vuelve Juan Luis al Olímpico. Bueno. Volvemos ahora al 20. El festival. El festival. Ya no es el mismo formato, no es un concierto mío solamente. Sí. Pero vamos a disfrutar de grandes artistas. Sting. Sting, Juanes, Presidente. Está bueno. Yo creo que es una cartela maravillosa y vamos a dar lo mejor de nosotros. No, sí, sin lugar a dudas. Y la República siempre, cuando pasa un año, ya uno se comienza a preguntar, pero ¿cuándo vuelve Juan Luis? ¿Cuándo viene? Bueno, toma su tiempecito, pero gracias a Dios este salió muy bien. Y da nervios todavía, maestro. No, pero claro. Sí. Claro. Eso. Y aquí más porque, por lo menos cuando el concierto es nuestro, nosotros tenemos que hacerlo todo. Exacto, sí. Tenemos que ocuparnos las luces, el montaje, el sonido, la seguridad, todo. Es un gran trabajo. Y usted siempre como que se presta para la producción. Lo noto en sus videos musicales. Sí, sí, sí. Siempre. Claro, tenemos que estar. Montándose en su bicicleta. Encima de todo. Sí, sí. Encima de todo. Cuando vamos a otros países, no. Simple y llenamos y cantamos. Yo quisiera darle un mensaje a los artistas emergentes que sueñan con tener por lo menos una idea de lo que es Juan Luis Guerra. Que sigan adelante, que sigan escuchando buena música, que sigan preparándose y que pongan toda su confianza en el Señor. Yo creo que el éxito es realidad, tener a Jesús en nuestros corazones. Ese es el real éxito. Sí, sí. Y siempre que esté de su parte, prepárense. Escuchen. Yo creo que los grandes profesores vienen en forma de CD. Escuchen diferentes formas de música y empapense de todo lo nuevo. Como buen locutor de Radio Guira, maestro, vamos a invitar a la gente a disfrutar del Capitán Avispa. Cómo no, lo esperamos a todos. Este es un sueño ya hecho realidad y lo esperamos a todos a partir del 4 de abril en todas las salas de la República Dominicana, el Capitán Avispa. Maestro, gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, muy amable. Un gran honor. Gracias. A ustedes también. Describirlo no es necesario. Su nombre es sinónimo de dominicanidad y de música y ahora también de una gran película. Juan Luis Guerra. Gracias. 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 Gracias.